Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Hoy de nuevo con nosotros la Escuela Agraria Pícar y su director Francisco Valverde. Hola a todos, redacción, patrocinador, queridos escuchantes, fieles a nuestra emisora, AgroRadio. Un saludo cordial para todos desde Escuela Agraria Pícar, que recuerden, es su centro de referencia en materia de formación profesional agraria. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de agroinformación. Hoy, en Agroinformación, vamos a hacer una valoración de nuestros cultivos de primavera. Comentaremos la producción, los principales problemas a los que nos hemos enfrentado y la comercialización que ha tenido nuestra producción. Y para esto, hemos invitado a Julio Gómez, responsable de cultivos de Escuela Agraria Pícar. Hola. Bienvenido, Julio. Hola, Paco, y un saludo a todos los oyentes de AgroRadio. Julio, ¿qué naves y qué cultivos hemos tenido de primavera? Mira, Paco, de las cuatro naves que tenemos, hemos tenido en la primera nave, con una superficie de 4.200 metros, melón piel de sapo, de la variedad Valverde y Valdemar. En la finca número 2, de una superficie de 4.700 metros, hemos tenido 900 metros de un ensayo de melón de la Casa Axia. El resto lo hemos tenido en Valdío. En la finca 3, que es una finca de unos 2.500 metros de superficie, la hemos tenido completa de sandía rayada paladar. Y en la finca 4, que es una finca con unos 1.600 metros, hemos tenido una variedad también de melón piel de sapo. Naves y cultivos. Veamos ahora el comportamiento en cuanto a la producción de estas naves y estos cultivos. En la finca 1, que hemos tenido melón piel de sapo, hemos tenido una producción de 5,5 kilos por metro. En la finca 2, que también teníamos melón, pero de un ensayo de la Casa Axia, no hemos tenido ningún control de producción por nuestra parte. En la finca 3, que era sandía rayada, hemos tenido una producción de 3,9 kilos por metro. Y en la finca 4, que también era melón piel de sapo, hemos tenido 4,2 kilos por metro. Pues la producción de melón que hemos tenido yo creo que ha sido buena, debido a la primavera tan dura que hemos tenido. Y el mismo problema no encontramos la sandía. Yo creo que la producción de sandía sí hemos superado y ha sido muy buena, teniendo en cuenta que ha sido plantaciones tempranas. Julio, ¿cuáles han sido estos problemas que hemos tenido a lo largo de nuestra primavera? Pues mira Paco, esta primavera ha sido muy dura para todos y la nave 1, la 2 y la 3 hemos tenido prácticamente los mismos problemas. Y es que en el momento de polinización, cuando necesitábamos que las abejas trabajaran, ha habido muchos días de nublado y el cual ha retrasado un poco el cuaje. Luego también la calima, que nos ha afectado a todos, menos mal que pudimos entrar con las máquinas sopladoras y quitar todo lo posible para que la polinización se hiciera lo mejor posible. Y el tema del pulgón, que esta primavera nos ha afectado a todo el campo y ha sido algo difícil de controlar. Y luego en la finca 4, aparte de esos problemas, tenemos que tener en cuenta que es el primer cultivo que se hace en ese suelo y entonces hemos tenido un poquito más de retraso a la hora de que la planta enraizara correctamente. Analizadas las producciones, solo nos queda la venta, la comercialización. ¿Cómo la hemos hecho este año, Julio? Pues como siempre, Paco, desde que producimos aquí en Escuela Agraria Vica, todo el género a través de la cooperativa Hortamar. Muy bien, Julio, se nos ha acabado el tiempo. Tendremos que sentarnos otro día y ver cómo estamos haciendo la próxima campaña de otoño. Pero bueno, será para un próximo programa. Julio, muchísimas gracias por pasar por aquí, por Agroinformación. Muchas gracias, Paco, por supuesto. Cuando sea necesario, volvemos a sentarnos y lo que haga falta. Un saludo para todos. Sin tiempo para más, desde Escuela Agraria Vicar, les deseamos que tengan un buen día y les emplazamos para nuestro próximo espacio. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!